Ella nos luce un hermoso traje de calabacita Viene con su hermana, viene con su hermana menor ¿Qué tal Juane? ¿Qué tal Juane? Cambió el tomate por la calabaza Hola Chalita Yo soy una calabaza Yo no sé por qué todo el tiempo me dicen de calabaza Si yo soy muy inteligente ¿O no chicos? No Y a chicos les cuento El otro día me preguntaron ¿Qué es educación sexual? Y yo dije que se dice gracias después de hacer el amor ¡Qué linda! Por favor una preguntita más ¿Alguna pregunta del jurado? El otro día le dijeron cuando se inventó el baloncino Todas se dan miedo a ti La caperucita rota Porque rota de músico a músico En su canasta lleva manzana, plátano, pero mal le sale la papaya Yo soy la caperucita roja Y no sé por qué todos los lobos me quieren comer Aunque hay muchos leñadores que me quieren hacer leña Siempre llevo mi canastita con muchas frutas Pero prefiero cambiar las manzanas por el plátano Sí, pero en realidad es la ruta Vos también me malograste el chiste La caperucita no se ha comido solamente al lobo A tener ruta Sumaro Hola, yo soy la mucama, cama adentro Pero varios me quisieran tener dentro de su cama Bueno, mi jefe me ha contratado a pesar de que no sé limpiar No sé cocinar, pero sí sé planchar Sí, pero es La mucamita Parece que Noferatu le quiere dar su apoyón Y la tercera porque si no después fastidia La gata La gata, sí La gata Y la quinta chola La caperucita La caperucita Ahí está Ahora sí Ella es la única Eso Y ahora sí